¡Suscríbete a mi canal! ¡Pero por fin! ¡Ya hemos llegado al lugar donde están los gatitos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a por ellos! Mirad, aquí es donde están los gatitos. Están dentro de estas cajas. ¿Los podéis oír? Ahora están sin su mamá. ¿Y sabéis qué pasa? ¿Sabéis por qué los tenemos que rescatar? Porque a menudo su mamá se va y ellos quieren salir de las cajas. ¡Y es muy, muy peligroso! ¡Mirad, mirad ese! ¡Mirad cómo quiere salir! ¡Gatito bebé! ¡Corre, vuelve! ¡No puedes salir! ¡Hay muchos animales que están esperando que salgáis para haceros daño! ¡Exacto! ¡Hay muchos depredadores! Por eso tenemos que llevarles a un sitio seguro a los pobres gatitos. Tienen que haber tres. A ver... ¡Sí, miradlos! Hay uno que lo vendrán a buscar más tarde. Ya tiene una familia de adopción, pero los otros nos los llevaremos. ¿Y les buscaremos nosotros una familia de adopción? ¡Pobre Chase! ¡Le va a coger una alergia! A ver, gatitos. Venid con nosotros. Primero te cogeremos a ti. ¡No tengas miedo! ¡Ven! ¡No tengas miedo, gatito! ¡Vas a ir a un lugar seguro! ¡Pobrecito! ¡Tiene un poquito de miedo! ¡Vamos, dentro del transporte! ¡Aquí está el vestimentito y seguro! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Hemos puesto mantitas muy suaves! ¡Ahora vamos a buscar a tu hermanita! ¡Vamos, bonita! Te toca a ti. Y tú, pequeñín, no te preocupes. Entra vez que vendrán a buscar a ti. ¡Qué bonitas que sois! ¡Oye! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Vamos al transporte! ¡Dónde está tu hermanito! ¡Mira tu hermanito cómo investiga! ¡Está al final del transporte! ¡Venga, te toca a ti, bonita! ¡Adentro! ¡Muy bien! ¡Mirad! ¡Están investigando! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Sois muy pequeñines! ¡Mirad, mirad! Rocky, como nos queda un largo viaje, ¿por qué no intentamos darles de comer? ¡Sí! ¡El pienso este de bebés que hemos comprado! ¡A ver si se lo comen! ¡Porque ahora están muy acostumbrados a la leche de su mami! ¡Vamos a probar! ¡Pienso preparado! ¿Se lo querrán comer? ¡Pues no lo sé! ¡Vamos a probarlo! ¡Lo probaremos primero con el gatito de rayas! ¡Vale! ¡Ten, gatito! ¡Come un poquito! ¡Pero no te pongas dentro de la comida, gatito! ¡Que es para comer! ¡No para pisarla! ¡Pisare tendremos que ayudar un poquito! ¡Ten, pequeñín! ¡Ven! ¡No quiero comer! Creo que está asustado, Rocky Mira, su mamá ha venido a buscarles Por favor, llevaros a mis bebés a un lugar seguro Yo aquí no les puedo proteger durante tanto tiempo No se preocupe, mamá gatita Así lo haremos Váyase tranquila Gracias, chicos Adiós, mis pequeñines Cuidaros mucho Pero, señora gatita Se está comiendo la comida de sus gatitos Oh, estoy probándola Sí, sí, está rica Creo que les gustará Pero tenéis que tener paciencia Cuando no tengan miedo ya comerán Vale, pues eso haremos Tendremos paciencia Por favor, cuidándolos mucho Sí, señora gata No se preocupe Se los cuidaremos mucho Y les encontraremos una familia que les quieran un montón Gracias ¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Mam, miam, miam! Manitas chuchurías Suscribete a mi canal ¡Ay! ¡Cuántos besitos! ¡Qué gatito más dulce! Manitas, ¿visteis el vídeo en el que fuimos al pueblo y adoptamos a dos gatitos? ¡Pues miradlos! ¡Ya los tenemos en casa! ¡Mirad qué bonitos que son! Solo tienen un mes El blanquito es hembra Y el de rayitas es macho Sí, Skye Este es nuestro primer día con los gatitos Tendremos que cuidarles mucho Sí, mucho, mucho Que son muy pequeñitos Solo tienen un mes De momento parece que su casita les ha gustado Sí, están muy calentitos con la mantita ¡Ay! Creo que me llama ¿Qué pasa, gatito? ¿Qué quieres jugar conmigo? ¡Ah! Creo que tú eres muy juguetón ¡Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc quieres comer pienso si quiere comer porque en el pueblo intentamos que comiese un poquito pero no sabían comer pienso que van muy acostumbrados a la leche de su mamá vamos a ver ahora mucho al otro a uno lo despertaremos qué rico es un poco de agüita donde hemos puesto la agüita los datos no les gusta mucho bueno la verdad es que no les gusta mojarse tiene que hidratarse bien ya que su mamá ya no le puede dar leche y ahora te tendremos que enseñar dónde tienes que hacer tus necesidades primero aquí es donde los gatitos bebés aprenden enseguida a hacer pipí y popó qué hace que buscas gatito un tesoro qué cosas más raras hace el gatito mirad el otro ya se ha despertado y ha ido corriendo a comer sí que tenía hambre y ya vemos que le gusta mucho el pienso muy bien muy bien así como son tan limpios creo que intentará esconder su poco la verdad es que es una pasada como los gatos aprenden enseguida hacer pipí y popó a la tierra muy bien gatito limpios que sois mira ahora su hermanito también querrá hacer popó pues puede que sí ya chicos ahora se han puesto a jugar en el arenero pero que esto no es para jugar si los gatitos bebés son súper juguetones les encanta jugar y divertirse y creo que este es un poco pillín monita chucherías les podríamos dar algún juguete para que jueguen sí buena idea voy a ver si encuentro algún muñequito mira ahora el blanquito está bebiendo agua sí es verdad muy bien gatita muy bien y este ha vuelto por más comida mira gatitos que os he traído que nos ha gustado vuestro juguete será vosotros creo que no le hacen mucha gracia y si les traes una pelotita buena idea quizás una pelotita les guste más mira chicos una pelotita esto ya os gusta más eh mira Skye se están subiendo encima mío están investigando hoy es su primer día y para ellos todo es muy nuevo mira Skye que patositos que son no saben caminar aún muy bien oye no te vayas detrás del mueble dónde te has metido hey pequeñín vuelve vuelve aquí muy bien muy bien se tiene que ir con mucho cuidado creo que el lugar donde se dejen los soquitos bebés sea seguro oye ahora tú ven aquí gatita vuelve vaya tendremos que cogerla que detrás no puede estar hay muchos cables viene aquí viene aquí muy bien mirad quiere jugar con la colita de su hermana este tiene más ganas de jugar otra vez a beber agua bueno creo que ya va siendo hora de que se vayan a descansar y han estado investigando mucho por toda la casa que deben estar cansaditos ven aquí pequeñina mirad que mona que es y su hermanito vaya su hermanito está subiendo encima mío que pasa vamos a dormir muy bien si parece que me hayas entendido ya has ido tú solito a la casita oye pero para jugar no eh para dormir vamos a poner también a tu hermanita oye oye estáis muy despiertos vaya aquí solo veo ganas de jugar y es hora de ir a dormir venga a la camita tu pequeñina que haces ahí arriba venga aquí a dormir venga nos tomaremos un poquito y oi ooo bueno que hacemos chicos les dejamos que joden un ratito antes de irse a la cama decídnoslo en comentarios jajajaja ¡Hola chicos! hoy hemos traido a nuestros gatitos bebés de tan solo un mes a la casa de muñecas les encanta investigar y seguro que se lo van a pasar muy bien ¡Sí! Y espero que no hagan muchas destrozas, porque como lo vean los juguetes de la patrulla canina... ¡Mira, mira, Chase! ¡Hola, hola, gatito! A ver qué hace... ¡Mira, está en el baño! Se quiere bañar en la bañera, y ahora se lame sus patitas. ¡Anda! Y se va a mirar al espejo. ¡Sí, gatito, estás muy guapo! ¡Oye, pero no te comas el espejo del baño! Ahora va a la otra habitación. ¡Sí, va a investigar! ¡Sí, donde los papás y las mamás! ¡Vaya, es cómoda la camita! Parece que sí. ¿Y ahora dónde quieres ir? ¿Al piso de abajo? Vuelve al lavabo. Parece que se quiere dar otro bañito. ¡Pero si a los gatos no les gusta el agua! ¡Ay, que creo que voy a estornudar! ¡Mira, el otro gatito se ha petido en la palanta de abajo! ¡Está en el comedor! ¡Está investigando, investigando! ¡Y su hermanito lo mira desde arriba! ¡Creo que quiere bajar abajo! ¡Oye, no te comas la casa! ¡Hola, gatita! ¡Achuz! ¡Uy, como coge la alergia! ¡Mira, el gatito está en el comedor! ¡Se quiere sentar en una silla! ¡No, se la quiere comer! ¿Dónde va? ¡Ay, ay, 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 Skye! ¡Este gatito está mordiendo las gatitas! ¡Está jugando, Chase! ¡Qué, cuidado! ¡Vaya uñas que tienes! ¡Mmm, que quieres jugar, eh! Pues a mí también me gusta mucho jugar. ¡Aunque os tenga un poco de alergia! ¡Mirad! ¡Ha visto un ratoncillo! ¡Guau! ¡Vaya, ni se ha asustado ni nada! ¡Mira que los gatitos cazan ratones! ¿Dónde estará la gatita? ¡Tita, gatita! ¡Mmm, por aquí anda! ¡Guau! ¿Qué sería el ratón? ¡Mira, gatita! ¡Un ratón! ¡Guau! ¡Mira, qué caso! ¡Mira la gatita! ¡Ha subido al cuarto de baño! ¡A lo mejor es que se quiere poner guapa! ¡Pues no! ¡Está investigando la parte de arriba de la casa! ¡Hola, gatita! ¿Qué quieres bajar y no puedes? Creo que está llamando a su hermanito. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Puede que se va corriendo! ¡Mirad la gatita! ¡Vaya! ¡Me han tirado una silla al suelo! ¡Gatitos! ¡Mirad, mirad! ¡El ratoncillo se ha subido al piso de arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tenéis que sacarlo de la casa! ¡Si no, cuando vengan los juguetes de la patrulla canina se asustarán! ¡Muy bien! ¡El gatito ya ha subido arriba! ¡Pero no le hace ni caso! ¡Vaya! ¡No! ¡Ven, pequeñín, que te ayudaremos a bajar! ¡Mira, Skye! ¡Los gatitos ya se han ido a comer! ¡Sí! ¡Tenían hambre! ¿Pero es que se lo habrán pasado bien? ¡Yo creo que se lo han pasado muy bien! ¡Les encantó investigar! ¿Y si encima es en una casa de muñecas? ¡Es verdad! ¡Hola, gatitos! ¡Vamos a jugar al escondite! ¿Queréis jugar con nosotros? ¡Sí, al escondite! ¡Vale, vale! ¡Pero no me muerdas la nariz! ¡Yo también quiero jugar al escondite! ¡¿Quién para? ¡Yo no paro, eh! ¡Yo primero me tengo que lavar un poquito! ¡Porque estoy un poquito sucia, eh! ¡Bueno, si queréis paro yo! ¡Vale, Marshall! ¡Tú paras! ¡Pero, ¿dónde se han metido los gatitos? ¡Me parece que están allá! ¡Sí, míralos! ¡Están en el arenero! ¿Qué están haciendo? ¡Están jugando! ¡Oye! ¿Qué más queréis jugar con nosotros al escondite? ¡Sí, pero primero quiero morder un poquito de marito! ¡Guau! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Vale! ¡Pues empiezo a contar! ¡Contaré hasta 50! ¡Tendréis tiempo suficiente para esconderos! ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chase! ¿Tú ya sabes dónde esconderte? ¡Pues no, Skye! ¡No tengo ni idea! ¿Quieres que nos escondamos juntos? ¡Vale, vale! ¿Qué te parece si nos escondemos allá? ¡En la caja de los juguetes! ¡Buena idea! ¿Y ahora dónde me escondo yo? En la que encontrar el mejor escondite del mundo A ver, por aquí debajo del sofá ¡Jolín! ¡No quedo! ¡Qué rollo! ¡Ana! ¡Qué coche más grande! ¿Y si me meto dentro del coche? ¡Cochecito! ¡Vaya! ¡Noche de puertas este coche! ¡Oh! ¿Y si? ¿Y si me pongo aquí arriba? No, aquí arriba me pueden ver Seguro que me verían ¡A ver! ¡A ver si encuentro otro sitio! ¡Cuántos juguetes! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes tenemos aquí! Pero no puedo entrar aquí dentro A ver, por aquí Aquí hay un agujerito Aquí sí que puedo entrar ¿Qué es esto? Creo que esto sería un buen escondite ¡Aquí seguro que no me encuentran! Sí, me quedaré aquí Aquí no me verán ¡Vamos Chase! ¡Arriba! Ahora tenemos que abrir el baúl Es verdad ¡Bien! ¡Hala! ¡Cuántos juguetes! ¡Si hasta está el Mickey Mouse! ¡Vamos Chase! ¡Yo ya estoy dentro! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! Mientras tanto Hasta que no nos encuentre Creo que me voy a poner a jugar un rato ¡Yo también Chase! Aquí he visto un juguete muy divertido Vamos a cerrar un poquito la caja Pero no del todo, ¿eh? Vale, venga Así ya está bien ¿Y si me meto dentro del transportín? ¿Aquí no me buscarán? No, no, no Creo que no Porque como se cierra la puerta ¡Se ha desviado! ¡38! ¡40! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no me va a dar tiempo de esconderme! Este mar se acuenta muy rápido ¿Y si me quedo aquí con las mantitas? Aquí se está calentito Y es muy cómodo ¡Ay, no sé, no sé! Creo que buscaré otro sitio ¡48! ¡49! ¡Y 50! ¿Quién no se haya escondido? Tiempo ha tenido Mmm... Vamos a ver A ver a quién encuentro primero Creo que primero miraré Entre los juguetes A ver si tengo suerte Por aquí... No, no veo a nadie Pero... ¡Huelo a gatito, eh! Por aquí ha pasado algún gatito ¿Por dónde puedo buscar más? Mmm... ¡Oh! ¡Qué sospechoso! El baúl está un poco abierto Creo que antes estaba bien cerrado A ver si es que alguien se ha escondido aquí dentro ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Que hay alguien aquí dentro? ¡Ajá! ¡Chase! ¡Venga, sal! ¡Que te he visto! ¡Vaya! ¡Qué rápido nos has encontrado! ¿Cómo que qué rápido os he encontrado? ¡Que no estás solo! ¡Que hay alguien más contigo! ¡Oh! ¡Vaya, Chase! ¡Te has chivado! ¡Ups! ¡Es verdad! ¡Perdona, perdona! ¡Sky! ¡Tengo! Ahora queda encontrar a los gatitos Marshall, si quieres te podemos ayudar a buscarlos Los gatitos se esconden en sitios que a veces ni pensarías Vale, chicos, me irá bien vuestra ayuda ¡Vamos! Espero que los encontremos pronto ¡Chase, ves algo entre los libros! ¡No, no! Vale En el transportín tampoco hay ningún gatito ¡Vale! Al sofá creo que tampoco se ha escondido ninguno A ver, entre los cojines Porque vete a saber, ¿eh? ¡No, no! Chicos, chicos Venid sin hacer ruido Vale, vale, vamos ¡Pasa! Ahora lo verás ¡Mirad quién hay aquí dentro! ¡Ah! ¡Hala, me he pillado! Hace un momentito estaba durmiendo Pero le hemos despertado Sí, estaba muy a gustito durmiendo en la play ¡Vaya escondite! ¡Sí, vaya escondite! Bueno, aún nos queda un gatito ¿Dónde debe estar? Ya hemos buscado por todos los sitios ¿Alguien me ha mirado entre las mantas? No, yo no Yo tampoco ¡Buena idea! Vamos a ver si está entre las mantas Vaya, no ha habido suerte El gatito no está entre las mantas ¡Ah, ches! No está, pero por aquí también ha pasado, ¿eh? Porque a mí me dan ganas de estornudar Creo que oigo ruidos Puede que sean de algún gatito que se ha escondido por aquí ¡Chicos, venid! Que creo que sé dónde se ha escondido el gatito que queda ¿Ah, sí? ¿Dónde, dónde? Ya veréis ¡Anda! Pero si está aquí, en el cajón de los calcetines ¡Sí, chicos, me encantan los calcetines! ¡Ya me he comido unos cuantos! Pero no te comas los calcetines, que son de los niños humanos ¡Qué ricos, qué ricos! Mira, chicos Los gatitos ya se han metido en su casita Y es que están cansados de tanto jugar Como son tan bebés Y solo tienen un mes ¡Buenas noches, gatitos, que descanséis! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Aú! ¡Oye, un momento, un momento! Los gatitos están impacientes Porque hoy les vamos a llevar Dentro del camión de la patrulla canina Que ya va, que ya va Niña, vamos Que nunca he visto un camión Y quiero montarme en él Y no, niña, que nos vamos Que nos vamos con el camión Niña, niña, vamos Vale, impacientes ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está? Detrás mío, no No lo veo por ningún sitio Pues mira que es grande, eh ¡Ah, lo encontré! ¡Qué camión marchuli! ¿Podemos ir a dar una vuelta? Claro, os vamos a llevar a pasear Y si queréis os llevaremos Hasta vuestra casita ¡Sí, hasta nuestra casita! ¡No le voy a dar guapa! Pero bueno ¿Ya os habéis subido encima del camión? Esperaros un momentito Que lo abrimos Y iréis dentro ¡Qué guay! Desde aquí todo se ve muy pequeñito Hermanita, hermanita, mira Mira por aquí ¡Oh, qué chulo! ¡Me encantan los camiones grandotes! ¡Ay, aquí no puedo bajar! Pues con cuidadito A ver si encuentro un camino más fácil Hermanita, ¿dónde te has metido? Tu hermanita ya está abajo Y creo que quiere que abramos el camión Vale, vale ¡Allá voy! ¡Qué vértigo! Aquí dentro mi hermanita ya Zuma, los gatitos se han metido dentro del camión Vamos a ver qué hacen Vale, camión ¡Abre puertas! ¡Míralos! ¡Hola gatitos! ¿Qué? ¿Os gusta el camión? ¡Yo quiero conducir! ¡Lo voy a llevar súper rápido! ¡Tú no puedes conducir! ¡Solo tienes un mes y no tienes carne de conducir! ¡Oh, qué rollo! ¡Yo quiero hacerme mayor! ¡Oye! ¡Gatita, me has tirado! Para que tengan un viaje más cómodo Les dejaremos un poquito de agua ¡Listo el agua! Algo me está haciendo cosquillitas por la espalda ¡Oye! ¡Oye! ¡Me ha mordido la cola! ¡Eh, tú gatito! ¡Me están mordiendo! ¡Juega conmigo! ¡Juega conmigo a que no me pilla! ¡Cara de papilla! ¡Pero bueno! ¿Dónde te has metido? ¡Detrás del camión! ¡Sí, Rocky! ¡Lo veo por aquí! ¡Cup, cup, cup! ¡Aquí estás! ¡Muy bien! ¡Venga, que nos vamos! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Subiros al camión! ¡Venga, vamos! ¡Gatitos al camión! ¡Venga, tú también, pequeñina! ¡Muy bien, muy bien! ¿Ya estáis listos? ¡No metas la patita al agua! ¡Oye! ¡Que se nos ha escapado uno! ¿Y yo qué puedo conducir? ¡Tú tampoco! ¡También eres muy pequeñina! ¡Que solo tienes un mes! ¿What? ¡Oh, vaya, Lolo! ¡Oye, pero! ¿No queréis que os llevemos hasta vuestra casita? ¡Venga, chicas! ¡Arriba del camión! ¡Quizás tengan hambre! Voy a dejarles un poquitito de comida Creo que con esto tendrán suficiente ¡Vamos, chicas! ¡Adentro! ¿Dónde os habéis metido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, estás un poco blotona! ¡Venga las dos adentro del camión! ¡Que nos vamos! ¡Chu, chu! ¡Zorramos puertas! ¡Muy bien! ¡Ya están listas! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos llegando! ¡Llegamos a la casita de los gatitos! ¡Vamos, gatitos! ¡Que ya hemos llegado! ¡Ya podéis salir! ¿Ya hemos llegado? ¿Has llegado a nuestra casita? ¡Oh, qué bien! ¡Descansaré un poquito! ¡Que viaje ha sido largo! ¡Vamos, hermanita, sal! ¡Ya voy, ya voy! ¡Es que estoy comiendo un poquito! ¡Esto se tiene que acabar, eh! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos, hermanita! ¡Yo ya me he metido en la casita! ¡Espera, espera! ¡Que aún queda un poquito de comida! ¡Pero qué glotona eres! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, tengo sueñitito, eh! ¡Ya es hora de llegar a casa! ¡Hola, hermanita! ¡Qué bien que os está aquí, eh! ¡Que estabas muy calentitas! ¿Os lo habéis pasado bien, chicas? ¡Sí, nos lo hemos pasado súper bien! ¡Oh, yo estoy agotada! ¡Uy, y yo también! ¡Gracias por traernos a nuestra casita! ¡Bienas noches! ¡Oh, qué cansada que estoy! ¡Hoy he caminado más de lo normal! ¡Me duelen hasta las piernas! ¡Creo que estoy muy lejos de mi casa! ¡Uy, y con este sol! ¡Oh, qué rollo de día! ¡Oh, vaya! ¡Pero mira qué bien! ¡Sí padece agua! Con el calor que hace, ya me va bien beber un poco de agua. ¿Quién la habrá dejado aquí? ¡No lo sé! ¡Me da igual! ¡Me la beberé toda! ¡Riquísima! ¡Riquísima! ¡Qué bien me ha ido este traguito! ¿Y esto? ¿Esto es comida? ¿Quién ha dejado comida en el suelo? ¡Oh, pues la verdad es que tengo un poco de hambre! Voy a probarla. ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Qué mala! Esta comida sabe peor a cuando cocino la piel de serpiente y las alas de murciélago. ¡Oh, ¿quién se puede comer esto? ¡Qué asco! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Sí son dos hermosos gatitos! ¡Los gatitos bebés! ¡Hola gatitos! ¡Cuchi cuchi! ¡Yo me llevo muy bien con los gatos! ¡Y vosotros los llevaréis muy bien conmigo! ¡Oye! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Estos gatitos deben ser de alguien! ¡Pero me los tengo que llevar yo a mi casa! ¡Los cogeré! ¡Y los meteré en ese transportín que hay allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Y luego me los llevaré! ¡Qué bien! ¡Qué suerte que he tenido hoy! ¡Oye, ven! ¡Ven aquí gatito! ¡Ya sé que está muy rica la comida! ¡Bueno, la verdad es que está un poco esquerosilla! ¡Pero ven! ¡Ven coquino que vendrás a casa conmigo! ¡Pero ven! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien gatito! ¡Muy bien! ¡Aquí estarás muy bien! ¡Ya verás! ¡Ya tienen idea dónde lo llevo! ¡Vaya! ¡Este se ha quedado dormido! ¡Será fácil cogerlo y llevarlo al transportín! ¡Ven aquí gatito pequeño! ¡Ven aquí! ¡Ven con mami! ¡Vamos! 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 ¡Con tu hermanita! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya los tengo! ¡Los tengo! ¡Vamos! ¡Tengo que conseguir una bolsa como sea! ¡No me puedo llevar el transportín con los gatos! ¡Y que alguien me descubra que los he robado! Voy a ver si veo algo por aquí cerca ¡Ahora vengo gatitos! ¡Ahora vengo! Everest, vamos a ver si ya se han despertado los gatitos ¡Sí vamos! ¡Tengo ganas de verles! ¡Seguro que a estas horas ya tendrán mucha hambre! ¡Marshall! ¡Los gatitos no están en su casita! ¡Es verdad! ¡Qué raro! ¡Y tampoco están comiendo! ¡Eso es más raro aún! ¡Ni están bebiendo agua! ¡Marshall! ¡Creo que aquí está pasando algo! ¡Escuchas eso Everest! ¡Sí! ¡Son los gatitos! ¡Y parece que el ruidito viene de allá! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mira Everest! ¡Son ellos! ¡Alguien les ha encerrado en el transportín! ¡Oh! ¡Pobrecitos! ¡Es verdad! ¡Cuánto tiempo deben llevar allá! ¡Ayudadnos por favor! ¡Ayudadnos! ¡Sacadnos de aquí! ¡Sí, sí! ¡No os preocupéis gatitos! ¡Os sacaremos lo antes posible! ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién nos ha metido aquí dentro? ¡Ha sido la bruja! ¡Ha sido la bruja! ¡Quería ayudarnos con ella! ¡Ayudadnos que no queremos ir con la bruja! ¡No os preocupéis! ¡No iréis con esa bruja malvada! ¡Vamos chicos! ¡Ya podéis salir! ¡Vamos! ¡Antes que venga la bruja! ¡Gracias! ¡Gracias por salvarnos de la bruja! ¡Vamos hermanita! ¿Seguro que no está por aquí? ¡A mí me da miedito! ¡No, no está! ¡Salsa! ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Salvados! ¡Sí! ¡Salvados! ¡Vamos a acompañarles a su casita! ¡Sí! ¡Porque deben estar agotados! ¡Y así les protegemos! ¡Para cuando vuelva la bruja! ¡Buenas noches gatitos! ¡Ahora podéis dormir tranquilos! ¡Y no os preocupéis por la bruja! ¡Porque nos vamos a quedar aquí hasta que venga! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, sí! Estoy muy cansada. ¡Yo también! ¡No he encontrado ninguna bolsa! ¡Me da igual! ¡Me llevaré a los gatitos! ¡Y si los ve alguien! ¡Me inventaré algo! ¡Les diré que son míos! ¡Y que los he llevado al veterinario! ¡Gatitos! ¡Ya estoy aquí! ¡Gatitos! 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No se han podido escapar! ¡Unos gatos tan pequeños no pueden abrir la jaula! ¿Qué ha pasado aquí? Voy a ver a su casita. ¡Mira quién viene por ahí! ¡Es la bruja! ¡Ya llego, ya llego! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los perruchos de la patrulla canina! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Bruja! ¡Estos gatitos son nuestros! ¡Y no los vas a tocar! ¡Oh, son vuestros! ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! ¡Ya podrían haber sido de otros! ¡Pues ahora ya lo sabes! ¡Ya puedes marcharte! ¡Jolines! ¡Ya veo, ya veo! ¡Con los cachorros de la patrulla canina no puedo hacer nada! ¡Qué fastidiosos que sois! ¡Vamos, brujota! ¡Ya has oído a Everest! ¡Márchate de aquí enseguida! ¡Vale, vale! ¡Rollo, rollo, rollo! Muy bien, misión conseguida Sí, misión conseguida La bruja no se volverá a acercar nunca más a nuestros gatitos Sí, nunca más Míralos cómo duermen Parecen angelitos Sí, qué bonitos Ahora tenemos que hablar flojito Para no despertarles ¡Cuántas bolas! ¡Y de cuántos colores! ¡Me encanta! ¿Qué haces, Skye? ¡Ah, hola, Everest! Les estoy preparando a los gatitos Una piscina de bolas de colores ¡Hola, qué buena idea! Sí, seguro que se lo pasé muy bien jugando Como son tan juguetones ¿Te puedo ayudar? ¡Claro! Mira, por aquí viene uno Son súper curiosos, ¿eh? ¡Hola, chicas! ¡Ya hay! ¡Ahora lo verás! ¡No te pongas impaciente! ¡Vale, vale! ¡Venga, Everest! ¡Vamos a llenar la piscina de bolas! ¡Vale! ¡Lista! ¡Ya están todas dentro! ¡Guau! ¡Hay un montón! Por aquí se ha caído alguna ¡Hola, qué chuli! ¿Me puedo meter ya adentro? Sí, cuando quieras Yo también quiero entrar ¡Pues venga, chicas! ¡Ahora ven, hermanita! ¡Estoy muy chuli! ¡Qué guay! ¡Bye, bye! ¡Qué divertido! ¡Venga, salgo a vosotras! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Everest! ¡Yu-hu! ¡Guau! ¡Bye, bye! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ahora nos toca a nosotras! ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos para adentro! ¡Vale! ¡Esperad, esperad! ¡Que salimos! ¡Si no todos no acabemos! ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Uh! ¡Qué onda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me traigo! ¡Mira, hermanita! ¡Mira, qué divertido! ¡Vale, ven! ¡A ver si atrapa una! ¡Que mueve mucho! ¡Yupi! ¡He visto una muy bonita de ese color lila! ¡Hermanita, que no se come! ¡A lo sé! ¡No tiene gusto a nada! ¡Ay, qué se me ha pegado una en la nariz! ¡Mira, Skye! ¿Has visto? Las gatitas prefieren jugar con las bolitas sueltas que metes en la piscina de bolas. ¡Sí, es verdad! Bueno, pues nosotros nos quedamos jugando aquí y dejamos que ellas se diviertan persiguiendo las bolitas. ¡Vale! ¡Ven aquí, bolita! ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡Hola, chicos! ¡Mira dónde estamos! ¡En el túnel mágico de juguete! ¡A qué es divertido! Chase, ¿estás ahí? ¡Claro, Skye! ¡Quieres que avisemos ya a los gatitos! ¡Vale, vale! Es que chicos, hemos venido al túnel para probar, a ver si a los gatitos les gusta, seguro que se divierten mucho Seguro, porque les gusta meterse por todas partes Los vamos a meter por aquí, y Chase se ha puesto en la otra salida Para vigilar, se salen por aquí ¡Exacto! Voy a llamarlos, gatitos, gatitos Venid, venid, tenemos una cosa muy divertida para enseñaros Venid gatitos Por ahí viene una Vamos gatita, adentro No te vayas Vamos gatita, muy bien Qué chuli, eh Vamos, vamos, no tengas miedo Que va Chase, que va la gatita de rayas Ya sale, ya sale Muy bien gatita, ¿te ha gustado? ¿A qué es divertido? Es muy divertido, me encanta este túnel Hermanita, pruébalo, corre, ven Voy a probarlo Pero que hay al otro lado del túnel No habrá nada que le dé miedo, ¿no? No Venga, vamos Chase, que va la otra gatita Está inspeccionando el túnel Creo que le gusta O creo que quiere volver a salir por el mismo sitio Sí, Chase, no va Sí, Chase, no va O sí, no sabemos lo que quiere hacer Es que no me tío mucho, ¿eh? Hermanita, ¿dónde te has metido? Estoy aquí arriba ¿Qué haces ahí arriba? Que hemos subido ahí Qué traviesas que son Mírala Mírala Y ahora se ha escondido entre las dos salidas Es muy divertido ¿Puedo volver a entrar, por favor? Claro Venga, entra Vale Ya voy Vamos, hermanita, ven conmigo Es muy divertido Bye, bye Mira, mira Uy, se mueve Ahora entra, ¿verdad? Se da la vuelta Uy, se mueve ¿Qué os gusta o no os gusta, gatitas? Sí, es muy divertido Hermanita, no te vuelvas a subir arriba, ¿eh? Que luego no puedes bajar Cucu, cucu Skye, podemos desatar el túnel y ponerlo recto A ver qué les parece a las gatitas Vale, buena idea ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Hola, Chase! ¡Hola, Skye! ¡Vamos, gatitas! Probad el túnel ahora que está recto A ver si os gusta Pero id con cuidado que se mueve, ¿eh? ¡Adiós, vamos! ¡Vamos, hermanita! Mira, mira Si te pones así se mueve Vamos a hacer que devuelvas Vale ¡Tutututu! ¡Uy! ¡Oh, oh! Pero no estoy muy segura, ¿eh? Aquí Quiero decir que estoy seguro Sí, sí que es seguro, gatita Ay, no sé, no sé Muy bien, así me gusta ¡Que seáis valientes! ¿Dónde vas, hermanita? Ven conmigo, va Vamos hasta el otro sitio A ver si llegamos al final ¡Esto es divertido! ¡Mira, mira! ¡Estoy saliendo por el otro lado! ¡Jujú! ¡Muy bien, gatita! ¡Muy bien! ¡Reto conseguido! ¡Y ahora vuelvo! ¡Ay, cómo se mueve esto! ¡Qué guay! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Swee! Espérame, gatita Que quiero ir contigo Voy a dar un gran salto ¡Guau! ¿Se ha hecho daño? No, no me ha hecho daño, gatita Ah, menos mal Mira, si te subes aquí arriba Puedes hacer que se mueva el túnel Chase, venga, ven Ven a jugar con nosotras Vale, voy, voy ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Oye, no subas encima mío Skye, creo que los gatitos ya se han ido Sí, nos han dejado aquí solos Ninguna idea ¿Qué idea? ¿Por qué no hacemos que ruede el túnel? Vale Venga, a la de una A la de dos Y a la de tres ¡Qué divertido! Sí, Chase Pero vaya trompazo ¡Manitas! Ha sido divertido jugar con los gatitos y el túnel Creo que ellos se lo han pasado muy bien Y nosotros también Mirad Es que son tan bonitos Solo tienen un mes ¿Lo sabíais? Si os ha gustado el vídeo Y os gustan los gatitos Darle un like muy grande Que nosotros lo veamos Compartidlo con todos vuestros amiguitos Y suscríbete al canal ¡Hasta la próxima, mamita! ¡Chao, chao!